Toma, toma, toma Vale gente, pues estamos aquí en Warzone Y hoy os traigo una escopeta que no la usa absolutamente nadie Y es perfecta para la isla Súper divertida de jugar y mata muchísimo Y estoy hablando de la Gracie Una escopeta de Vanguard que seguramente muchos de vosotros no tengáis subida Pero que después de ver esta partida os vais a quedar con ganas de probarla Y es que va súper bien, tiene muchísimo daño, alcance y recarga súper rápido Eso sí, necesitáis llevar el cuchillo arrojadizo para rematar Ya en la partida veréis por qué Así que os dejaré por aquí como la tenía configurada Así que nada gente, os dejo con la partidita Espero que os guste y... Let's go Una que abajo Bajo, bajo, bajo Ha batido Su compi en el faro Compi en el faro Están pegando aquí arriba, voy a subir No llega, eh Por cierto, el dinero Vale, vale Pues bajamos, ¿no? Sí, sí, sí Vamos a comprar, vamos a comprar Deja el dinero, Mateus ¿Tenemos tiendas ahí? ¿Estoy guardando aún aquí? Sí, sí, estoy mirando Ah Subo arriba Una bala Muerto, delante a otro, delante a otro Hostia Ah, por las escalas Viene subiendo Peo el vio Vale Miro ya las escaleras Vale Están abajo Ten cuidado que está el peo este Jodido Viene subiendo, viene subiendo las escaleras Dos, dos Aún ha batido Me tengo que curar Ha batido Buena No tengo para matar Se está arribando uno Vale Cubra arriba, cubra arriba Baja uno de arriba Batido Si compie es este Otro abajo Otro más abajo ¿Dónde sale, eh? Sí, 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 está de aquí Dos ha batido aquí arriba Otra parte Otro Tengo todo el cuchillo para rematar, tío Esto va fatal para rematar Tú me ha hecho pre-fight, cabrón Está curando dos arriba Acaba de revivir Toma, toma, toma Tienes otra afuera Muerto Buena Otro, otro Gente abajo Te voy a otro Te voy a pochear, tío Sube uno ¿Tú que estás abajo, Wing? Sí Uno al fondo aquí Abatido Otro más abajo Mucha gente, eh No Mucha gente abajo Es que la gente aquí va Ah, vámonos Solo quedas tú, soldado Sobrevive hasta que otros Consigan redesplegarse Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado ¿Están arriba? Están arriba Está aquí apoyado el tío Muerto este Tiene por la escala Oh, cuchillo No Tiene que haber uno por aquí, eh Te he escuchado todo el rato ¿Tiene gente por ahí, Javi? Info No, 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 no Nada, nada Limpio Mucha gente Por aquí Para la derecha Ahí Aquí conmigo Traciao Estás solo, eh Estás detrás 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 detrás, macho Voy para abajo, eh Ha pillado también el drop Caja de suministros marcada Asegura la mercancía Ahí no entienda Me marca uno arriba Aquí Hostia Tiro a V Dos entre abajo Equipo Buena ¿Dónde están? Aquí abajo Han bajado abajo del todo Otro más Dos más abajo Me matan con una diamati Sí Corre No muerto Buena Equipo, ¿no? Sí, pero hay más gente Hay otra parte Creo que hay otra parte No me digas dónde Pero hay otra parte Ah, en los 3 para 3 estamos, eh Vale Tiro a V Está en el techo de prisión B1 Otro acá cerca Es la Gracie, gente Lo veo ¿En la casa? Hay que matar de la casa, Javi Muerto Compi Los dos arriba, los dos arriba Tienen respawn aún, eh Me van a respawnear Vale ¿Quieres subir? Sí A mí me matan Y se desactiva el movimiento justo, tío Puxa, puxa, puxa Están aquí, Mateos Nada, tío Como ¿Eso lo que dais, Mateos? Roto Buenísima Buena, buena Buena, buena Buenísima, hostia Muy buena